Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Me ha quitado esta venta de los ojos Me estoy enamorada, me lo sé No te vengas, te vengas fumar No te vengas, te vengas fumar Compezar 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quigira, quigira, sigue dando vueltas Con maldita, nunca te detengas Quigira, quigira, sigue dando vueltas Con palita nunca se detenga Que se vea, con tu amor, con tu paz y pica Que te damos, que te damos Lleguen a nosotros y a los lindas No se ha de nada, no vamos No voy a apoyar para voltear No acabamos de matar Hasta mañana, corazón Hasta mañana, corazón Hasta mañana, corazón Adiós, hasta mañana Hasta mañana, corazón Adiós, hasta mañana Maldito no es lejos No, 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 no